Acuario de dos mil litros para meter un bass, huevón. Un pez de esos de pesca para poder tirarle anzuelo, me va diciendo el hijo de puta. Es que no quiero nada, quiero una grava, huevón, y un hijo de puta pesca para tirarle anzuelo a la pecera. Yo también ya... ¿Qué es esa gente en internet? Ellos fueron los campeones de... Ey, Julián, ¿qué huevón? Ese man, ¿qué huevón? Ya vine para acá, ya vine para acá. Ah, güey. Me dijo, ya salgo, ya salgo. ¿Y anda como muy ocupado o qué? Claro, para limpiar ese man, par, se encamellando con eso en el video. Ahorita por el día de madre.